Rubén Sánchez, portavoz de Facua. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hemos repasado cuáles son los electrodomésticos que más y que menos gastan. ¿Qué puede hacer el consumidor, qué puede hacer un españolito de a pie para intentar ahorrarse o no sufrir tanto la factura de la luz? A estas alturas yo creo que es extremadamente complicado trasladar al consumidor la responsabilidad sobre el ahorro porque la inmensa mayoría de la gente o bien ha establecido protocolos para optimizar el consumo o bien no consume y lo necesitan, o bien no pone el aire acondicionado, no pone la calefacción en invierno, se priva de cosas que son esenciales porque no llega para pagar elementos básicos como la factura de la electricidad. Por lo tanto, aunque está claro que hay que dar pautas de consumo racional, aunque todavía hay gente que puede que no haya cambiado determinados modelos, han cambiado, por ejemplo, las bombillas para pasarlas al bajo consumo, hay gente que a lo mejor no se preocupa en exceso cuando compra un nuevo electrodoméstico de que tenga la máxima eficiencia energética. Eso es un perfil de consumidor que existe, pero la gran mayoría sí se preocupa de ello y por tanto creo que es hora de trasladar la idea sobre todo de que la máxima responsabilidad del enorme gasto que tenemos en electricidad lo tienen por un lado las eléctricas, que evidentemente especulan con el precio, que aplican tarifas injustas, desproporcionadas, y en segundo lugar el gobierno, el gobierno de turno, no este gobierno en concreto, sino todos los gobiernos que hemos padecido en materia de regulación energética desde que Aznar liberalizó el sector y los sucesivos presidentes no han hecho prácticamente nada, más que algún pequeño cambio cosmético o algún parche para supuestamente mejorar, a veces empeorando la situación. ¿Estamos desprotegidos absolutamente los consumidores? ¿No hay nada que hacer? ¿Nada? ¿Estamos desprotegidos? Estamos bastante desprotegidos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de especulación en el precio de la electricidad, de vez en cuando el organismo que tiene la responsabilidad de controlar el mercado en el ámbito del respeto a las leyes de competencia detecta algún fraude. A Iberdrola hace unos años la multaron por un fraude en la manipulación de precios. Nosotros la hemos llevado a los tribunales en una causa penal que está abierta en la Audiencia Nacional por posibles delitos contra los consumidores y el mercado, pero eso ocurre de vez en cuando, se pilla al infractor, se le pone una multa, una multa que desde luego es bastante pequeña, habría que mejorar las leyes ahí para incrementar el importe de las sanciones, pero eso no resuelve el problema. Es decir, pillar a alguien cometiendo un fraude, pillar a una gran empresa cometiendo irregularidades en el precio, evidentemente está bien, hay que sancionarlo, pero no les preocupa demasiado a las compañías y hay prácticas que sin ser ilegales se van a seguir desarrollando gracias a un modelo de fijación de precios que provoca, por ejemplo, que hoy tengamos una energía que debería ser muy barata, tenemos un alto nivel de producción energética vía hidráulicas, pero lo que se produce a través del agua se está pagando por el consumidor a precio de gas, a precio de producción cara, porque la subasta eléctrica, donde se fijan esos precios mayoristas, lo que fomenta es que se pague todo al precio más caro que se puja en la subasta. Esa fijación de precios que se aprobó en la época del PP de Aznar no se ha querido cambiar por ningún gobierno y hemos tenido dos gobiernos del Partido Popular, dos gobiernos del Partido Socialista, ninguno ha dicho vamos a cambiar el sistema de manera radical, sino que sencillamente, como decía, plantean un pequeñísimo cambio cosmético que de nada sirve. Señor Sánchez, el anterior entrevistado nos ponía los dientes largos y nos decía que en Reino Unido la luz tiene un impuesto del 3%, tiene un IVA del 3%, en España es del 21%. Y además en el Reino Unido producir la electricidad, como decía el invitado antes, es más caro que producirla en España. El problema es esos dos factores. Por un lado, especulación en la fijación del precio con permisividad gubernamental y por otro lado, es cierto, impuestos altos. Si miramos en la factura eléctrica, los impuestos indirectos que directamente nos repercuten en la factura, es decir, IVA e impuestos sobre la electricidad, suman un 27,2%, independientemente del carácter impositivo que se le pueda dar, por ejemplo, a las primas, a las renovables, etc. Que casi yo creo que eso es un elemento secundario. ¿Por qué pagamos un impuesto sobre la electricidad además del IVA? ¿Por qué pagamos el IVA más alto, el del 21%, y no un IVA súper reducido, propio de un servicio básico, de un servicio esencial? Nosotros llevamos mucho tiempo en Facua reivindicando una bajada en los impuestos a la electricidad y el gobierno anterior no quiso, el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, no quiso sumarse a nuestra reivindicación y a la de decenas de colectivos sociales en nuestro país, por lo que pensamos que en estos dos años máximo de legislatura no se va a bajar el IVA de la electricidad, no se va a eliminar o reducir el impuesto eléctrico. Está claro que no sería la solución total al problema, hay que intervenir también el mercado, el sistema de fijación de precios, pero la bajada de los impuestos indirectos también es importante y sobre todo sería justa, por mucho que eso implique una bajada de ingresos a los presupuestos del Estado, a las arcas públicas. Rubén Sánchez, bajada de impuestos que sería justa pero que nunca llega. Gracias por atendernos. Rayo, también ayudaría a cambiar el...